Aquí en la Expo Graffiti en el Parque de los Héroes de la 233 y ahora me encuentro con mi buen amigo también José que aquí están pintando un mural José, ¿nos puedes decir qué significa para ti el graffiti? No, tiene muchas explicaciones la verdad es una forma de escape de todo de toda la rutina que tenemos en realidad como personas ya que es un modo de desahogarnos que no existe nada solo estamos conviviendo a la gente con la que conmigo que admiro y quiero tiene muchas facetas puede ser en graffiti, street art pintando a óleo, a pincel realmente para el graffiti es que realmente no se puede explicar es estar ahí ¿me entiendes? ¿y desde hace cuánto tiempo que llevas practicando este lo que es el arte del graffiti? desde la primaria ya en como unos 12 años aproximadamente 12 años ¿y ahorita en este momento ¿qué es lo que están pintando? ¿qué es el significado de este mural? es un A es un estilo wall style, es un A que significa la de graffiti de aerosol de esa mora eso por eso lo hoy me tomo para esto ¿el amor hacia el graffiti? sí, es la del aerosol ok pues bueno chavos así hemos escuchado aquí están pintando un mural al amor al graffiti y recuerda escucharnos estamos en delnavocancun delnavocancun.com y también estamos en facebook delnavocancun y recuerda delnavocancun descargando tus ideas gracias 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 gracias